En las últimas semanas, en los lugares habituales donde uno milita, esto es la paradería, el taxi, el office, el ministerio... Estas últimas semanas el tema de la discusión ha sido quién va a ser el candidato del Frente para la Victoria. Entonces, aparentemente parecería que hay muchos candidatos, pero tal vez en mi mando más fino parecería que hay dos candidatos. Uno es Scioli y el otro es No Scioli. Es una gran diferenciación de quién es No Scioli, porque son varios los No Scioli y ninguno de ellos parecería convencerlos del todo o unificarlos y los criterios en el sentido de apoyarlos. Bueno, también se discute si en realidad lo que se debería hacer es esperar que Cristina defina quién es el candidato o si lo definan o que lo definan las elecciones en la primaria, cómo debe ser o cómo será. En fin, yo creo que esta discusión nos hace caer en una trampa y ese es el sentido de mi intervención. No caer en la trampa de los nombres. En este sentido, quiero recordar la intervención del compañero Josami en una intervención que hizo hace varias cartas atrás y que dio una idea que no quiero que se pierda y por eso la traigo nuevamente, que es lo que nosotros tenemos que hacer no es un listado de los nombres, el más bonito al más feo, sino un listado de compromisos que tiene que tener el candidato del Frente para la Victoria. Porque a nosotros, porque a mí personalmente, ¿qué más me da? Yo no puedo, obviamente, a una figura que le atrae más y otra que le atrae menos, pero yo lo que quiero es que el candidato del Frente de la Victoria me garantice la continuidad de un proyecto que no es un proyecto de ayer, que viene de más atrás y que va a seguir más adelante y que la gran condición es que ese candidato me lo garantice. Entonces, lo que yo quiero es subir al Sinaí y bajar por los 10 mandamientos del candidato para la Victoria y creo que esa es una tarea excelente para Carta Abierta, porque si no nosotros, ¿quién? El primer, no voy a decir los 10 mandamientos que está de mando, tampoco los he pensado, pero el primero sí lo tengo, el primero sí lo tengo. El primero es ni un paso atrás nunca menos. ¿Cómo lo que se obtuvo y no se ha conseguido? Ni un paso atrás en los derechos sociales, en el reconocimiento de los derechos políticos, en los derechos humanos, en los derechos económicos. Ni un paso atrás. Que no nos sorprenda una medida en la que de repente desaparecieron las paritarias o de repente ya no hay más dos aumentos al año para los jubilados o de repente se empieza a reducir la situación familiar por hijo y no sabemos por qué. El compromiso del candidato, el primero, es nunca menos. Ni un paso atrás. Estas son las cosas de las que tenemos que hablar y no de los nombres de los candidatos. Porque los nombres y las personas, en definitiva, claro, son importantes porque son queridas, porque nos movemos por los afectos. Pero en realidad aquí hay un río. Hay un río que viene desde más atrás y al que todavía le falta mucho para llegar al mar. Y es ese río en el que tenemos que navegar. Y ese río tiene principios más que personas. Las personas, ya saben, mueren, desaparecen, se enferman, traicionan. Pero los principios no. Los principios no mueren. Los principios siguen siendo los mismos. De eso tenemos que hablar. Y no caer en la trampa del desfile de candidatos. Porque esa es la que nos toca a Cáreca, en mi opinión. Gracias.